¡Vamos Más! ¡Tira, tira! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Rápido, al suelo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Síguelo, síguelo! ¡Dale, dale, síguelo! ¡Ojo con el triángulo! ¡Ojo con el triángulo! ¡Ojo con el triángulo más! ¡Ojo con el triángulo! ¡Fortéalo! ¡Levántalo! 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 ¡Pásalo, pásalo la guardia, pásalo la guardia! ¡Oh, oh, acéltalo! ¡Buena, buena! ¡Otro! ¡Levántalo, levántalo más, levántalo! ¡Costillas! ¡El costado, el costado, el costado! ¡Más! ¡Levántalo, levántalo más! ¡Eso, el costado, el costado, el costado! ¡Levántalo más, levántalo, levántalo! ¡Levántalo, levántalo! ¡Levántalo! ¡Encímalo, encima! ¡Eso, sí! ¡Triángulo de brazos, triángulo de brazos! ¡Vos sé el triángulo de brazos! ¡Encímalo! ¡Granapón, ya, granapón! ¡Encímalo, encímalo! ¡Bien, más, bien, bien! ¡Sígalo, sígalo! ¡Vamos, vamos, rápido, rápido! ¡Sígalo, sígalo, sígalo! ¡Ya, ya, granapón! ¡Buena, buena, más, buena! ¡Va bien, va bien! ¡Encímalo, encímalo, eso, eso! ¡Vamos, golpeado, rápido, rápido! ¡Gancho, gancho! ¡Oper, oper, ahí! ¡Encímalo, encímalo! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, vecígalo! ¡Ahí, ahí! ¡Sígalo, dame! ¡Palanca, pulenca, 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 pulenca! ¡Más, palenca! ¡Palanqué, hermano! ¡Más, palenca, palenca, más, palenca! ¡Ah, jupus! ¡Buenas, buena! ¡Legas, chicas! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Déamelo! ¡Déamelo! ¡Métalo! ¡Déamelo! Siga, bien, bien, pateamos, pateamos, bien, bien, superman, superman, uno va arriba, uno va arriba, veneno, más, veneno, uno va, veneno, uno va, veneno, uno va, veneno, veneno, más, uno va, veneno, al suelo, al suelo, más, al suelo, a la pierna, palanca la rodilla. Américo, américo, américo. Américo, américo, américo. ¡Sigue votando! ¡Sigue votando!